Hermana, verso mala Vámonos, llevo mi bolsa, mi bolsillo, Llevo mis lentes, mis lentes suquis Labial, mi labial suqui Perfume, perfumiqui ¿Anillo Elisa? ¿El anillo más especial de mi vida? ¡Qué feo! ¿Te voy a hacer un dibujo en mi libreta especial del amor? Yo te haré uno a ti. Como amo a mi hermana, es lo más hermoso que me ha dado la vida. ¡Es un lujo tenerla! Si no tuviera una hermana, sería súper cool porque no tendría que compartir mis cosas, ni mis colores, ni mis plumones, pero bueno. ¡Fea! ¡Ten tu dibujo! ¡Ten tu dibujo! ¡Te amo por siempre juntas! Yo te puse fea. ¡Ay no! Creo que te equivocaste. Yo sé que eso no me querías decir. ¡Espero que me hagas otro! ¿Se te cayó? ¡No! ¡No se me cayó! ¡Lo tiré porque es asqueroso! ¡Mi vida hermosa! ¡Escendí esta vela que huele delicioso! A ver, préstamela. ¡Sí es fabuloso! ¡Se quemará tu cabello! ¡No, no, no! ¡Mi corazón hermoso! ¡Te preparo esta bebida en tu termo negro! ¡Ay! ¡Esto es asqueroso! ¡Ricky, kinky! ¡Tu fruta favorita! ¡Ya dámela! ¡Ya dámela! ¡Y yo te traje tu comida favorita! ¡Mi bonito! ¡Ay no, no, no! ¡Tenía la boca abierta! Unos dulci momentos más tarde. ¡Hermanita hermosa! ¡Te quiero presentar a mis amigos más especiales! ¡Voy ganando o sí! ¡Hermanita hermosa! ¡Hermanita hermosa! ¡Hermanita hermosa! ¡Te los presento! ¡Sé que sí me escuchas! ¡Unicornio Hito! ¡Y cambia de colores! ¡Y de este huevito sale este pochito! ¡Ay, qué ñoña! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Tú como empuagas! ¡Ay, mi huevito! ¿Qué haces? ¡Cantándole a mi pajarito! ¡Vas a atraer a puros murciélagos! ¡Cantas horrible! ¡La vida es súper maravillosa! ¡La amo! ¡Te amo, unicornio bebé! ¡Y si pongo este unicornio en agua, se hace grande como este! ¡Alexa, reproduce unicornio! ¡Gaby! ¡Childa! ¡Ah, dulci fiesta! ¡Quiero hablarles a un amigo tan lindo! ¡Es muy divertido y tan colorido! ¡Justos a las bolas no crees y para! ¡Vive en un mágico lugar! ¡Su hermano ayuda a... ¡Comenta si quieres ver todo lo que creció este unicornio en una semana! ¡Con permiso! ¡Dale like si quieres que lo tire en el baño! ¡No me importa si le dan like o no! ¡Yo lo voy a tirar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Todo salió bien? ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Ay, qué bien! ¡Tu unicornio dejó de existir! ¡Ay, no! ¿No te enojaste porque aventé tu unicornio al excusado del baño? ¡Para nada, hermana! ¡Yo te quiero muchísimo! Aparte, hiciste que fuera un unicornio, ¡sirena! ¡Estará nadando hasta llegar al Océano Pacífico! Creo que tengo a la mejor hermana del mundo. Los hermanos, aunque sean diferentes, siempre tienen que ser los mejores amigos. ¡Asíme ah score. ¡Por qué! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!